Hemos pasado de la borrasca a esta elba, casi estamos en primavera, macho, qué calor. Ha salido hoy 24 de diciembre, un díazo de la hostia, macho, un calor. Llego aquí con una chaqueta de invierno que aguanta hasta menos 5 grados. Estoy pegando una, además estoy subiendo cuesta arriba, hacia la aldea de la suegra, donde vamos a cenar esta noche con la familia y tal. Y digo, pues voy a ir a la bicicleta, oye, hoy que tiene mi mujer el día libre y tal. Y nada, qué sudada me estoy pegando, la hostia, macho. Y cuidadito, que ya me lo temía yo, ya me temía yo que los coches andan hoy muy locos. Muchos ya vienen bebidos a las cenas y hacen cada cosita por la carretera. Que ha pasado uno rozándome y luego adelantando los coches así, un tío loco. Y cuidado, eh. Tener mucho cuidadito ahora. Y nada, estoy estrenando las zapatillas nuevas. En el momento muy bien, me resultaron bastante cómodas, la verdad. Agarra muy bien aquí el velcro y estos cordones. Y luego me da un poquito de pena desgastar aquí la suela, pero bueno. Yo voy con cuidadito, no haré tantos bestias. Y la caga, ya veis que nobecita está, así va desgastando poco a poco. Valen 12 euros el par de las cagas, la verdad es la cosita esta dura manchada. 12 euros el par, tío, bastante caro, eh, para lo que es. Creo que soy el único zumbado que a pocas horas de la cena de Nochebuena se pone a explorar con la bici por el monte, por las aldeas. No, no. Deándome, me da miedo. No, no, no. No, 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 no. 24 de diciembre, na na na, noche de paz, noche de cuestas, adiós. Aquí estamos señores, yo he llegado a casa de la suegra, ahora pues eso, fiesta, ¿no? Madre mía, aquí en la estrellita Galicia, que ahora mismo me voy a pimpar, y ahí abajo está todo listo para papear, para pegar una buena numerona, y de fiesta está a las 12 a la una aquí. Mira, me pillé una batería compatible con mi cámara, reemplaza la batería original de Canon, la NB11L, y nada, vamos a probarla, a ver qué tal, me costó 12 euros, la original vale 50 euros, así que comprar de 12 a 50, bueno, vamos a ver qué tal funciona, 12 euritos, y mira, cuando, así ya puedo hacer tomas más largas, hacerme tomas a mí mismo, eso que coloco la cámara con un triple D para filmarme pedaleando por los caminos y tal, eso consume mucha batería y, pues nada, hace falta siempre una extra para no quedarme tirada por ahí, aquí la original es de 50 euros, que iba con la cámara cuando la compré, me la compré aparte 50 euros, y claro, la otra algo así. Bueno, día de Navidad, 25 de Diciembre, aquí vamos de ruta otra vez, por la tarde, mientras la gente se pega a comironas, yo de ruta, a sufrir un poquito, sin día de puta madre, sol, cielo despejado, calor, no pasa de momento ningún coche, la gente está ahora descansando la comirona. Se han puesto a perseguirme por la carretera y ha empezado a... Mira, 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 mira... Guau, 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 guau... Guau, guau, guau... Guau, 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 guau... Guau, guau, guau... A ver cómo ha sido el vídeo... Guau, guau, guau... Perdona el movimiento de la cámara, pero es que estoy tembloroso porque... la cuesta es bastante... yo no sé para qué parar, para hacer la tontería esta. Pero es que me estaban persiguiendo los perros grandes. Pero no parecía muy... no estaban como enfadados, ni nada. Nada más mea para marcar el territorio... Guau, guau... Guau, guau... Aquí mando yo, perro. Mando sobre ti. Se puso el trago así como... en señal de... Uy... Cuidado. El caso es que los perros venían monte abajo hacia arriba... por miedo. Si yo estaba muy lejos de donde estaban ellos... me molesta en subir para arriba. La ría de Pontedera, el fondo del Atlántico, el fondo del todo. Se ve parte de la isla de Tambo a la derecha. Y Pontedera allá al fondo. Y por aquí al lado la aldea desde donde estoy subiendo... ya veis la altura que tiene. La aldea es ahí abajo. Y... Y nada. Mirad. Ya está casi el ocaso. Disculpad el viento si interfiere un poco en la grabación. Una de las cosas que no me gusta de... es encontrarme... latas y basura por el monte, ¿no? Hay gente muy vaga que va también en coche... y bebe una lata de cerveza o una lata de Coca-Cola o lo que sea... en un refresco en el coche y tira por la ventanilla del coche... la lata o la botella de agua. Y luego nos encontramos basura por las cunetas. Aquí un camino de monte. Mirad, un camino solitario de monte que asciende y tal... hasta otra carretera comarcal. y alguien desde la ventanilla de un coche tiró una lata de Pepsi aquí... sin hacer propaganda, ¿eh? Fresco, otra botella de plástico arrugada, no sé lo que es. ¡Gracias! 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 Se ha vuelto un viento bestial. Ahora que estoy bajando hacia Ponteedra por una carretera comarcal... que, bueno, ahora no pasa ningún coche... pero suelen pasar coches a menudo... y me está volcando la bicicleta... no sé si va a estar andando... porque es que no puedo. Me vuelca la bicicleta de la puesta abajo... y me... ¡Uff! ¡Mira! ¡Qué vientazo, macho! Se ha levantado ahora de pronto. ¡Qué peligro! Hay ráfagas muy fuertes de viento... he tenido que coger y empezar a andar... porque me volcaba la bici y le tiraba, ¿eh? y pasan coches por aquí... y es un peligro bajando. Todo cuesta abajo ahora. Creo que aquí muriendo el cateto... recupiéndose del viento...